Resplandor de la gloria de Dios Indescriptible sustentador eres tú Jesús La esencia misma de Dios Vida eterna del cielo bajó Me venció en mi rebelión Eres portador de eterna salvación Tú eres el mayor bien que tenemos El tesoro de gran precio Tú eres el mayor bien que tenemos El tesoro de gran precio Más que suficiente Más que suficiente Más que suficiente Jesús Sobre la muerte se levantó Sol de justicia resplandeció en Jesús Su gracia abundó Tú eres el mayor bien que tenemos El tesoro de gran precio Tú eres el mayor bien que tenemos El tesoro de gran precio Más que suficiente Más que suficiente Más que suficiente Más que suficiente Eres más que suficiente Más que suficiente Más que suficiente Más que suficiente El Cielo está aquí El Cielo está aquí El Cielo está aquí El Cielo es Jesús El Reino está aquí El Reino está aquí El reino está aquí, el reino es Jesús El gozo está aquí, el gozo está aquí El gozo está aquí, el gozo es Jesús El gozo está aquí, el gozo está aquí